Las autoridades forense panameñas han registrado hasta mayo al menos ocho migrantes fallecidos en su intento por cruzar la peligrosa jungla del Darién, en la porosa frontera con Colombia, y advirtieron que las muertes podrían aumentar al intensificarse la temporada lluviosa en los próximos meses. Se trata de casos en los que los cadáveres han sido llevados a la morgue judicial de la provincia de Darién, indicó el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas son las cifras parciales más recientes de víctimas registradas en ese flujo irregular migratorio. A través de esta inhóspita zona ahora domina el tránsito de venezolanos. En semanas recientes, portales de venezolanos en Panamá han reportado al menos un caso de un migrante de ese país que supuestamente murió en el intento. Las autoridades panameñas no ofrecieron detalles de las nacionalidades, sexo o edades aproximadas de los cadáveres rescatados. Muchos de los cuerpos son encontrados en avanzado estado de descomposición o incompletos porque los animales se los comen. Tampoco es fácil para las autoridades descontabilizar con precisión las muertes en esa zona selvática. Generalmente los migrantes mueren al ser arrastrado por la crecida de ríos o al sufrir algún golpe o enfermedad repentina durante una dura travesía a pie que toma varios días. La selva de Arianita es muy peligrosa, siempre lo ha sido, no solo por lo accidentado que es el terreno, también tiene ríos caudalosos que sus crecidas han cobrado la vida lamentablemente de migrantes, subrayó la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Refirió que este país expondrá este flujo irregular en la Cumbre de las Américas esta semana. Las autoridades reportaron la muerte o desaparición de al menos 51 migrantes en el Darién en el 2021, un año en el que se registró un récord histórico en ese flujo irregular entre Sudamérica y el norte del continente. Al registrarse el cruce de más de 130.000 migrantes mayormente haitianos, varios entierros de migrantes se realizaron el año pasado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.